Hola a todos, ¿saben lo que es GPT? GPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAIA que ha cambiado la forma en que generamos texto automáticamente. En este video vamos a profundizar qué es GPT y cómo funciona. ¿Qué es GPT? GPT significa Generative Pretend y Transformers. Es una red neuronal de lenguaje que ha sido entrenada en un campus de textos para generar textos en varios idiomas. GPT es capaz de entender el contexto y el significado de las palabras, lo que permite generar textos de forma coherente y natural. Y bueno, ahora voy a explicar un poco de cómo funciona el chat GPT. Este chat funciona mediante el uso de una técnica llamada Entrenamiento Previo Generativo. El modelo se entrena en un gran campus de textos antes de ser fintuneado en tareas específicas como generar respuestas a preguntas o traducciones automáticas. Y el modelo está compuesto por varios bloques auto-atencionales que permiten al modelo considerar el contexto global del texto mientras genera cada palabra. Bueno, y este chat contiene varias aplicaciones. Utiliza una gran variedad de aplicaciones de generaciones automáticas de textos hasta preguntas y respuestas. Y un resumen de traducciones automáticas. Bueno, este se ha utilizado para generar contenido para el SEO, generar texto para el chatbot, entre otras aplicaciones. En conclusión, GPT es un modelo de lenguaje impresionante que ha abierto nuevas posibilidades en la generación automática de textos con su capacidad de entender el contexto y el significado de cada palabra. GPT ha cambiado la forma en que interactuamos con la tecnología. Sí, señores. Bueno, y aquí les voy a mostrar en contexto cómo funciona este chat GPT. Como lo han encontrado, se inscriben en la web chat GPT. Y inmediatamente lo va a lanzar a este primer enlace. Vamos a iniciar aquí. Damos clic. Aquí no aparece street chat, o sea, iniciar chat. Le vamos a dar en iniciar chat. Es importante que no traduzcan la página hasta más adelante. Entonces le damos a iniciar. Ya a mí me cargo porque estoy logueado. A ustedes les va a aparecer que se logueen, se loguean con el correo y también les va a pedir un número de teléfono en el cual les va a generar un código. Y ya este chat funciona de esta manera. Por ejemplo, aquí en negocio de chat, si le pedimos que nos redacta un correo, aquí le vamos a pedir un correo para retiro voluntario. Entonces vamos a que me redacte este y vamos a ver que nos redacta. Entonces él aquí inmediatamente va a redactarme un correo. Asunto, retiro voluntario. Y miren como me redacta el correo el mismo. Ya lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar. Y en sí, este es muy útil porque, como ven, también lo pueden usar para traducir algunos textos. También pueden pedirle que te haga resumen de algunos libros. Y creo que tiene algunas funciones de operaciones matemáticas. En conclusión, tiene muchas herramientas por descubrir. O sea, que los invito a que ustedes mismos puedan descubrir todo eso. También pueden pedirle que les prepare un guión. Por ejemplo, este guión ha sido pedido por él. Yo se lo solicité y me creo un guión con el cual les estoy hablando. Y bueno, ya aquí, este es el correo redactado. Ustedes copian, lo pegan en su email y ya. Envían al destinatario y listo. Vamos a pedirle por último que nos cree un guión para... Entonces aquí vamos a pedirle que nos cree un guión para YouTube sobre criptomonedas. Y miren como lo va a crear inmediatamente. Entonces, mira, introducción, saludos, bienvenidos a mi video sobre Bitcoin y las criptomonedas. Es algo interesante. Si tú no tienes tiempo para preparar un guión, ya sabes, él te va a facilitar eso. Como les dije, esto tiene muchas herramientas. Se está utilizando actualmente para generar ingresos. Bueno, la idea es buscar la manera de cómo utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a generar estos ingresos como en páginas, preenlaces y así. Bueno, sin más que nada este ha sido el video de hoy. Espero que les guste. Y nada, solamente quería compartir este chat porque pues lo estuve aprobando estos últimos días y me pareció muy interesante. Entonces, saludos y sigan apoyando el canal. Gracias. 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 Gracias.